Triano a pasar eres hoy el ejemplo En esta fecha tan importante recordando un año más de la muerte de nuestro líder y abuelo Tupac Catari Los españoles querían escarmentarnos, pero hermanas y hermanos fracasaron Y la muestra de eso es que Tupac Catari vive en cada uno de nosotros, hermanos y hermanos Libertad es el vito que se escucha y se tumba en toda América Como dijo al momento de morir Tupac Catari Yo muero, pero volveré y selecciones, guaranca, guaranca, hermanas y hermanos Gallale a Tupac Catari Gallale a Bartolina Cisa Gallale a nuestras organizaciones sociales